Tainy, viene high Ella se tarda arreglándose un par de horas Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta Que en la cintura darle vela Me pegaste al frente y que subes a tela Que te está fincao De aquí a ti te duele a ti de mi Vete no te me salgas de al frente Baila lo fuerte que importa a la gente Al garete no importa a la gente Todo eso es para mí, bailándote tipo este Maima na' te diré Ey, esto no para Hasta que estés inconsciencia Que vente la paciencia Y me asiste en la pierna No te vamos a meterte Tú la te tienes Esa adicción que me pone y me tiene Ella pide que la toque A veces que la bese Me manda razones Y cuando amanece Ya viene encendida Ya tengo en la mira Queda de noche Una santa de día Baby El ritmo se abeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Oye esto Si tú pides perreo Toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde Pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayateo Pégate Vamos a hacerlo sin pensar Sin pensar No hay que esconderse Solo tienes que moverte Y encenderte Y si tú quieres guayateo Pégate Vamos a hacerlo sin pensar Sin pensar Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la nina Que ya sabe que está buena Y bien chula Fuera del planeta Ya es Se pone caliente Cuando escucha este perreo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente Cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este ferreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta, que la cintura da la vela Más pegaste al frente y que subes a tela Que te está pincao, hasta aquí a ti te duele A ti de mi bebé, no te me salgas del frente Baby, el ritmo se adueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Bien chula, se pone coqueta la nena Si ella sabe que está buena Y bien chula, fuera del planeta Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music Viva la music Son Joey y Randy Joey y Randy Baby, el high Dímelo, farsi Tango de West Let's go Sky, el Cyborg Háblame, Ronald Capital Music, baby